En el versículo 2 de 2 Timoteo 1 leemos a mi querido hijo Timoteo que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te concedan gracia, misericordia y paz. Cuando un hijo sabe que es amado por su Padre él se siente seguro, no así el que es rechazado. El mismo Señor Jesucristo cuando cumplió 30 años de edad y fue al río Jordán para ser bautizado en agua por su primo Juan el Bautista que era apenas seis meses mayor que él. Al salir del agua del bautismo dice que se abrieron los cielos, que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como paloma y se oyó una voz del cielo que dijo tú eres mi hijo amado, estoy complacido contigo. Qué importante es que tengamos nosotros seguridad de nuestra identidad. Somos hijos de Dios y nadie puede hacernos dudar de ese derecho porque ese es el derecho que nos ha dado según Juan 1.12 nos dio derecho de ser hijos de Dios porque hemos creído en su nombre. Por eso al leer esta frase a mi querido hijo Timoteo. Yo veo todo el propósito de Pablo al darle a Timoteo esa seguridad. Le está diciendo Timoteo no dudes, tú eres mi hijo, tú eres mi hijo espiritual. Y luego le dice que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te concedan gracia, misericordia y paz. Al recordarte de día y de noche en mis oraciones siempre doy gracias a Dios a quien sirvo con una conciencia limpia como lo hicieron mis antepasados. Y al acordarme de tus lágrimas anhelo verte para llenarme de alegría. Traigo a la memoria tu fe sincera la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice. Y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Pablo está pensando mucho en su familia espiritual. A mi querido hijo Timoteo y en sus verdaderos padres. Esos judíos de antes de la época de Pablo que genuinamente siguieron a Dios con un corazón puro. No en la religiosidad de los fariseos. Y luego dice Pablo al recordarte de día y de noche en mis oraciones. Timoteo estaba en la lista de oraciones de Pablo. Qué precioso saber que hay personas que tienen nuestro nombre en su lista de oraciones. Pablo entonces dice siempre que era de noche y siempre que era de día. Claro que uno pudiera decir que esto era fácil para Pablo. Pues él estaba en prisión. Pero este tipo de oración nunca es fácil. Ahora Pablo estaba en prisión. Y usted y yo estamos ahora casi en prisión. Estamos en un confinamiento a nuestras casas. Hemos hecho como un encarcelamiento voluntario o como dirían un arresto domiciliario. No puede usted. No puede usted predicar. Ore. No puede usted salir. Ore. Y al acordarme de tus lágrimas, dice Pablo. Tal vez las lágrimas que Pablo recordaba eran las que derramó Timoteo en su última despedida de Pablo. O quizás eran las que lo vio Pablo derramar cuando primero se conocieron. Y supo de que Timoteo era un joven tímido. Además, su padre no compartía la fe judía con él. Y quién sabe qué conflictos tenía. Por eso veremos más adelante cómo Pablo exhorta a su hijo Timoteo a no acobardarse, a no amilanarse, a no vencerse por el temor. Anhelo verte para llenarme de alegría. Traigo a la memoria tu fe sincera. Ahora, ¿qué hacía realmente feliz a Pablo? Recordar la fe de hombres fieles como Timoteo, que amaban y servían al Señor. Por eso le dice, traigo a la memoria tu fe sincera. Qué hermoso que alguien pueda dar testimonio de nuestra fe y que diga, la fe de este varón es una fe sincera. La versión del 60 de la reina Valera dice, fe no fingida. ¿Se puede aparentar la fe? Sí. Pero la fe de Timoteo era una fe sincera. Y luego le dice, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice. La fe sincera de Timoteo se debía, no en poca medida, a su devota educación y a la influencia de su abuela y de su madre. ¿Qué importante es la influencia de los adultos para los más jóvenes, para los niños en las familias? Si somos abuelos, si somos padres, tenemos la oportunidad de instruir a nuestros hijos y darles una fe sincera.